Tiempo de Salsa Salsa Tiempo de Salsa Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu vela Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien que no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Sufrirás como yo Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí Te lo juro que sí Llorarás y llorarás 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 Llorarás, 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 tú me hiciste sufrir, llorarás, ahora que ríe soy yo, llorarás, que no, que sí, que sí, llorarás, ahora yo voy a vivir, llorarás, mi vida como yo quiero, llorarás, venga pa'lante que me voy, llorarás, en esta Navidad, mamá, llévatela. DJ Ivo, in the mix, y'all. Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber del méctar prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea aquel separar Yo quiero ser el que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber del méctar prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser el que más has querido No quiero ser muralla que bloquea aquel separar Yo quiero ser el que tú amas de verdad Yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser el juguete de nadie No quiero ser juguete de nadie Sincronización Andrea Oroz Amor es como el nuestro que daña a muy pocos Decirlo que en estrellas sin oír deseos Destojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro 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 Para levantar el madruco Ay Dios Truco, truque, sabe trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Para levantar el madruco Ay Dios Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Me dijo no traigas trucos No es el madruco que eres Truco, truco, truco Que truco, truco No es el madruco que eres tú Ay Dios ¿Y dónde está mi hermano en la trompa? No es el madruco que eres tú Así le decía sabio al cuadre truco tú No es el madruco que eres tú Hoy tienes que agar hermano a gustar de tú No es el madruco que eres tú Andas huyendo a la verdad tú No es el madruco que eres tú El truco es uña de gato dice el manilú No es el madruco que eres tú Que no te vayas a pasar como a Mr. Magú No es el madruco que eres tú Anda corriendo el visitario diciendo I love you No es el madruco que eres tú Cu truco, 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 truco tú No es el madruco que eres tú Oyelo bien para que al cuero aprenda financiero Te vayas a pasar como a Mr. Magú Quién eres tú ¡Gracias! Me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias ansioso me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren Hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego No te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formó Y no sé por qué serás Pero que todas mis insultaban me decían, mujeriego No te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formó Y yo me pregunto y yo no me explico Por qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Pero yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Pero yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Pregúntale a Gulito Me liberé Me liberé Me liberé Díselo, díselo, dile que te quise, dile que te amaba Díselo, soy perfecto, anda y díselo Que tengo defectos, que no soy un dios Y si eso te hace feliz, díselo, díselo Díselo, dile que te quise, que te quise, que te amaba Ya yo queda nada Dices que no fui perfecto, soy un hombre y yo tengo defectos Y no dices que di lo imposible para complacerte Pero, dile que te di mi vida, mi amor y mi alma solo para amarte Que te di mis manos, mi cuerpo, di todo y que no fue bastante Que deje de ser yo para ser para ti, mira como pagaste Pero, dile que te quise, que te quise, te amaba Ya no queda nada Anda y dile la verdad Pero, dile que te entregue el corazón Cuando llegaste llorando solitaria y sin amor Pero, dile que te quise, díselo Que te quise, que te amaba, ya no queda nada Anda y cuéntale la historia de mal tanto y de dolor Pero, dile que me pregunten yo Pero, dile que te quise, que te quise, que te amaba Ya no queda nada Que cuando llegaste a mi llorando Solo sin amor y suplicando Pero, dile que te quise, que te quise, que te amaba Ya no queda nada Que no soy perfecto, anda y díselo Que tengo defectos, que no soy un dios Pero, dile que te quise, que te quise, que te quise, que te amaba Ya no queda nada ¡Eh! ¡Díselo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero, dile que te quise, que te amaba ¡Eh! Pero, dile que te quise, que te amaba ¡Díselo! Pero, dile que te quise, que te amaba Que cuando llegaste a mi Pero, dile que te quise, que te amaba Solitaria y sin amor Pero, dile que te quise, que te amaba Yo te recogí en mis brazos Y págate con traición Por favor, ve y díselo Por favor, ve y díselo Pero, dile que te quise, que te amaba Y de que siempre te amaba ¡Te amaba, te amaba, te amaba, te amaba! ¡Te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba! ¡Te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba! ¡Te amaba, te amaba, te amaba, te amaba! Pudiste haberme dicho que no Que no tendías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no te descaí Un trago majo que de ti recibí Ahora no sé, no sé quién será de mí Cosas de lluvia Cosas de lluvia No es el gocío Lágrimas que vienen Del corazón Cosas de lluvia No es el gocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor El alma azul que me calentó Otoño viste con el frío llegó El alma azul que me calentó Otoño viste con el frío llegó Dice 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 Chaco, 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 chaco. Chaco, 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 chaco. Chaco, 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 chaco. Y allí me encontré a Tinguarón con tremendo tumbaíto. Yo le dije que Tinguarón, Tinguarón me contestó. Chaco, 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 chaco. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Y los rojos son espejetas, los amarillos que cuentan con peñones. Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo bastos colores. Ay, pero que yo me voy. Sí, sí, pero que yo me voy. Ay, con la laera Dolores. Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo bastos colores. Oye, aquí llego tabaco y ron, pa' que me compren un montón. Aquí te traigo santa calienta, mi gente. Vazos colores. Vazos colores. Yo vengo, vendiendo bastos colores. Tigüero, 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 tigüero. No es para que llores, vendiendo bastos colores. Una docena de vasos para Dolores, vendiendo bastos colores. Vazos colores, vendiendo bastos colores.